A partir de hoy tendrán seguridad, siete a partir de hoy y los ocho restantes, porque nos faltan, hemos tenido problemas para el contacto. Mire, uno no contesta el teléfono y se le envió correo electrónico, esperamos que nos conteste, esa es alguna de las causas. En el otro, el número telefónico es conmutador y no cuenta con correo electrónico, vamos a contactar otra vez al INE. En otro caso, el enlace del candidato verificará la disponibilidad de su agenda. En otro caso más, el número de contacto indica que no existe y se envió correo electrónico. En síntesis, de los 23, 14 están en proceso, de esos 14, ocho hoy van a tener la seguridad y siete los vamos a contactar. Los otros ya tienen la seguridad. De todas maneras, ahorita les envío una tabla con el estatus de cada uno, que es un poco lo que ya está, nada más que está por partidos. Y les hago el resumen bien, bien en qué estatus están hasta esta hora. Con mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.